Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora de Mario Kart 8. Estamos aquí en Darko Airy, venga, a daros todo por todo. A tope. Ahí vamos, eh. Y corre que te llevo en la chacacha. Venga, venga. La luz que no me ponga la marcha atrás, como la vista para atrás. Ahora se encaja, eh. ¿Para qué? Ya voy sexto otra vez, eh. Vámonos, vámonos, yokulines. Levantado brazo bien alto. A ver si conseguimos pasar de sexto esta vez, eh. O quedar más atado todavía, eh. Porque, vamos, me pegan cartón, taza, encima de todas las cajas nos ayudan. Esto hace la última caja, ya, hijo de puta. No me ha perdido el milagro, eh. Bueno, no está mal. Esto solo tengo que pegar aquí el petardeo. Bueno, otra vez esto, tío. ¿Pero estamos locos o qué? Tío, esto es un ritmo, eh. Lo he hecho sin querer. Sin querer. Lo he hecho sin querer, eh. Vamos, así ha salido. Bueno, pues ya está. Hasta la próxima, yokulines. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.